El 25 de julio renacen de un guitarrero para cantarle a los pueblos de Santiago del Estero En el patio de Froilán resuena un bombo legüero silba mi hermano el cacuy desde el puente carretero Ay mi Santiago querido, Chañar, Quebracho y Mistol la madre de las ciudades de siesta sin sombra y sol Cristo tenía un apóstol, entre los dos sea un hombre y allí que te bautizaron, bendito sea tu nombre Provincia de Chaco y Salta, Tucumán y Catamarca Córdoba y Santa Fe limitan en tu comarca Agua fresca del aljibe saco mi balde del fondo y agua tibia de las fuentes en las termas del río Hondo Homenaje a Juan Saavedra, don Carlos Carabacal a cura, balos y piedra, simple les voy a cantar Cristo tenía un apóstol, entre los dos sea un hombre y allí que te bautizaron, bendito sea tu nombre fo terrЗa, Drew Arcán أنjábamos deanden humane y allí que te traigo un ato de 효 a un hombre y allí que te traigo e ahí que las dejes y allí que demande